Que rico, uh, ya la fiesta es rico, ay, rico, rico, rico ya, que rico Y estoy en esta fiesta de laura, más que ruido, más que guauro Una fiesta de la luna, un puta, ura Cúramelo con ternura y todo se cura, mira yo te digo Este es Luis de Guarta, acústico Cheque, choco, cheque, choco, cheque, choco, cheque Opa, tinga, conga, tinga, pinga, tinga, dragonga Opa, pum, cheque, choco, cheque